Un nuevo feriado se avecina por el Día de los Difuntos y los 203 años de independencia de la Atenas del Ecuador. En Cuenca serán seis días de fiesta. 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de eventos masivos todos los días para que puedan disfrutar propios y extraños. Así que confío en ustedes cuencanos, confío en que salgamos al espacio público y nos comportemos de manera adecuada. Es así que el plan de contingencia está listo. Autoridades locales hablaron de 2.945 recursos para la cantidad de eventos planificados. Del 27 al 5 de noviembre en la Dirección de Gestión de Riesgos se han ingresado 103 planes de contingencia que ya han sido validados, lo que nos permite a nosotros tener un control de eventos masivos que se concentrarán en varios lugares de nuestra ciudad como son parques, avenidas de la ciudad y en nuestras parroquias rurales. En las calles se prevé la presencia de 250 agentes civiles de tránsito de la AMOVP, principalmente para los operativos de control de motocicletas, tras los recientes hechos suscitados. Porque no podemos permitir que en nuestra ciudad, que es una ciudad amigable como es Cuenca, la más segura que tiene el país se den este tipo de situaciones. Guardia Ciudadana por su parte, con sus 266 agentes y el monitoreo constante del Consejo de Seguridad Ciudadana. A esto, mencionar que se suma las dos salas de monitoreo y videovigilancia, tanto del ECU 911 como del Consejo de Seguridad Ciudadana, para controlar los disidentes que se presenten en el espacio público y enfocados también en el ámbito de la prevención del delito a la violencia y también en el ámbito de prevenir los riesgos naturales que se presenten en el Cantón Cuenca. Sin dejar de mencionar a las otras entidades, como son Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Para un feriado sin desmanes, espera el alcalde Cristian Zamora. Evitemos las riñas y los consumos en exceso. Para poder pasárnosla bien, no necesariamente, y no tenemos que llegar a un exceso, sino realmente disfrutar de manera adecuada. Ese es mi llamado. En tanto, para el 3 de noviembre, aún no se tiene confirmada la presencia de autoridades nacionales. Se espera que en las próximas 24 horas haya información oficial. Liliana Llanes, Unción Televisión.